Dios Todopoderoso, Dios Eterno Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso Pero sin el auxilio de tu Santo Espíritu No habrá ningún fruto espiritual Llenaremos nuestras mentes de conocimiento Pero no te conoceremos más a ti Líbranos de tal cosa Y concédenos esta bendición Que tu Espíritu venga a actuar en mentes y corazones Prepararlos para recibir esta palabra Prepararlos como quien ara la tierra Para que sea depositada la semilla de tu palabra Ven Señor, trata con nuestros corazones Que tanto te necesitan Líbranos de distracciones Sabemos que tenemos un enemigo Que procurará robar esta semilla Protege a tu pueblo Señor Ven Ven y haznos percibir Que tú estás aquí en medio de nosotros Y que tú hablas hoy por tu palabra Rogamos estas cosas Por el bien de las almas Y para la gloria del nombre de Jesucristo tu Hijo Nuestro verdadero profeta Nuestro verdadero sacerdote Nuestro verdadero Rey Amén Pueden sentarse Les invito a abrir la Sagrada Escritura En Gálatas capítulo 2 La carta del apóstol Pablo a los Gálatas Capítulo 2 Vamos a leer De los versículos 11 al 21 Gálatas 2 Dice así la palabra de Dios Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes que viniesen algunos De parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se retraía y se apartaba Porque tenía miedo de los de la circuncisión Y en su simulación Participaban también los otros judíos De tal manera que aún Bernabé Fue también arrastrado Por la hipocresía de ellos Pero cuando vi que no andaban Rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro delante de todos Si tú Siendo judío Vives como los gentiles Y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles A judaizar? Nosotros Judíos de nacimiento Y no pecadores De entre los gentiles Sabiendo que el hombre No es justificado Por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído En Jesucristo Para ser justificados Por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto Por las obras de la ley Nadie será justificado Y si buscando ser justificados En Cristo También nosotros somos hallados pecadores Es por esto Cristo Ministro de pecado En ninguna manera Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Porque yo por la ley Soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuera la justicia Entonces Por demás murió Cristo Antes de continuar Nuestra serie de exposiciones en Gálatas Quisiera hacer una Una aclaración Sobre una afirmación que hice Hace ocho días En la exposición pasada Porque a veces nos expresamos Y algo no queda muy claro Puede darse a malos entendidos Entonces Yo hablé Primero Más bien Si En la parte donde yo les hablé Sobre Consultar a hombres de Dios Recuerden Estábamos viendo que Dos hombres de Dios Aunque sean columnas de la iglesia Aunque hayan sido de gran edificación Aunque ellos mismos sean hombres Buenos y piadosos No son la autoridad La autoridad es la Sagrada Escritura Pero de la manera que lo dije Mencionando al Pastor MacArthur O R.C. Sproul Me parecería que No apreciara Lo que estos hombres han hecho Al pueblo de Dios Y su ministerio No fue eso lo que quise decir Son hombres De los cuales nos beneficiamos Hombres de Dios Pero a lo que me refiero Y quiero aclarar Es que cuando hay Una necesidad De ver cuál es nuestra posición En tal o cual tema No vamos primero A los hombres de Dios O a sus opiniones Sino primero A la Sagrada Escritura Y que esos hombres de Dios Aunque sean excelentes Buenos hermanos Piadosos Si se apartaron En aquel punto De la Escritura Nosotros Nos sostenemos En la Escritura Y no en las opiniones De hombres de Dios Esto es para aclarar Ese punto Porque no quería Que también pareciera Que estaba Menospreciando El ministerio De hombres de Dios Como lo son ellos Que han ayudado Tanto a la iglesia De nuestro siglo La otra aclaración Que quería hacer En los versículos Que pasamos Fue Con respecto A la palabra Condenar Me parece Que omití algo Que es importante Entonces Antes de continuar Voy a aclarar Las palabras Recordemos Tienen varios significados Y deben entenderse Según el contexto Y la acepción Correcta En ese contexto Entonces Cuando nosotros Vemos la palabra Condenar En la Biblia No siempre Estamos hablando De condenación Del alma Igual como No siempre Que nosotros Encontramos La palabra Salvar Salvar O salvación O se salvará Estamos hablando Necesariamente De la salvación Del alma Porque salvar También significa Librarse de Entonces Dependiendo del contexto En este contexto Cuando Pablo Se refiere a Pedro Y dice Porque era De condenar No está Condenando A un apóstol De Cristo De una manera Definitiva Lo que está Diciendo Es que su Actuación Su Su manera De comportarse En esta Ocasión Era Era reprochable Era digno De que se le Reprendiera Y eso Es lo que Quiso Decir Cuando él Dijo Que era De condenar Y esto Es importante Porque si Estudiamos La Biblia Y no Prestamos Atención A estos Detalles Vamos a Llegar A conclusiones También En otro Contexto Ustedes Recordarán No me voy A detener Mucho En esto Pero En otro Contexto Dice El apóstol Pablo ¿Por qué Ha de condenarse Aquel Por quien Cristo Murió? Entonces No En ese Contexto No habla De condenación De alma Si Cristo Murió por él Se va a Salvar Bueno Espero que Eso haya Quedado Claro Hoy vamos A ir A los Versículos 15 Y 16 Que dice Nosotros Judíos de Nacimiento Y no Pecadores De entre Los gentiles Sabiendo Que el Hombre No es Justificado Por las Obras De la Ley Sino Por la Fe De Jesucristo Nosotros También Hemos Creído En Jesucristo Para Ser Justificados Por la Fe De Cristo Y No Por las Obras De La Ley Por Cuanto Por las Obras De La Ley Nadie Será Justificado Hermanos Antes De Continuar Hay algo Que viene A mi Mente Para Aquellos Que tal Vez Pudieran Albergar Su Fe En Su Pensamiento Ya De Esto Hablamos En Otra Ocasión Nos Fue Predicado En La Mañana Lo Vimos En La Escuela Dominical Etc Creo Que Hay Una Ilustración Que Nos Puede Ayudar A ver Cuán Incorrecto Es Tener Ese Pensamiento Cual De Ustedes Hombre Que Tiene Esposa O Cual De Ustedes Esposa Que Tiene Un Marido Cuando Su Marido O Su Esposa Le Dice Te Amo Le Responde No Es Necesario Que Me Lo Digas Ya Yo Sé Habrá Alguien Que Le Parece Que Es Demasiado Ya No Me Diga Que Me Quiere Ya Yo Lo Sé A Veces Esa 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 Algunos Al Oír Una Y Otra Vez Una Doctrina Como La Que Vamos A Ver Hoy La Justificación Por La Fe Y Aquel Que No Se Regocija En Eso Es Como Si Le Dijera A Dios Ya Yo Sé Que Me Amas No Me Lo Digas Santo Pero El Alma Que Ha Sido Redimida Puede Escuchar Una Y Mil Vezes Que Cristo Es Mi Salvador Y Pueda Decir Dígamelo Otra Vez Repítamelo Otra Vez Que Él Murió Por Mi Que Su Sangre Es Suficiente Para El Perdón De Mis Pecados Dígamelo Mil Veces Y Nunca Me Cansaré Que Esa Sea Nuestra Actitud Al Estudiar La Doctrina De La Justificación Por La Fe Y Hemos Visto El Gran Problema Que Sucedía Aquí En La Iglesia En Antioquía Había Unos Que Se Habían Metido Que Venían De Jerusalén Y Estaban Pervirtiendo El Evangelio Y Habíamos Enfatizado Que El Judaísmo Es Una Religión De Obras No Es Una Religión Que Lleva La Salvación Porque La Salvación No Procede De Ninguna Religión De Obras Sea El Judaísmo O Cualquier Otra Es Es Esa Esa La Característica De Una Religión Falsa Una Religión En La Que El Énfasis Está En Que Hace El Hombre Para Alcanzar Su Salvación Que Hace El Hombre Para Llegar A Dios Esa Es Una Religión Falsa Y La Única Religión Verdadera Es La Que Nos Dice Lo Que Dios Hizo Para Salvar Pecadores Lo Hijo Jesucristo Bueno Estamos Leyendo Que Por Medio Dice La Biblia Que Nadie Puede Ser Justificado Por Las Obras De La Ley La Primera Pregunta Que Tenemos Que Tener Es ¿Por Qué? Porque Nadie Puede Ser Justificado Por Las Obras De La Ley Podemos Leer En Santiago 2 10 Una Respuesta Bien Clara A Esto Leo Para Ustedes Santiago Capítulo 2 Versículo 10 Esta Es La Razón Porque Cualquiera Que Guardare Toda La Ley Pero Ofendiere En Un Punto Se Hace Culpable De Todos Esa Esa La Razón La Razón Es Porque La Ley No Admite Fallos Sino Un Cumplimiento Perfecto De Los Mandamientos Del Señor Entonces Esa Esa Una De Las Razones Nadie Puede Ser Justificado Por Las Obras De La Ley Porque Lo Que La Ley Exige Es Un Cumplimiento Exacto Y Perfecto De Los Mandamientos Del Señor No Un Cumplimiento Parcial Pero Esto Mis Estimados No Es Cosa Del Nuevo Testamento Desde El Antiguo Testamento Estaba Dicho Así Si Nosotros Vamos A Deuteronomio 27 Capítulo 27 Versículo 26 Oímos Oímos Estas Palabras Tan Graves Que Dios Habló A Moisés De Deuteronomio 27 26 Oigan Esto Maldito El Que No Confirmare Las Palabras De Esta Ley Para Hacerlas Y Dirá Todo El Pueblo Amén Por eso Es que No se Puede En medio De La Ley Alcanzar La Salvación Porque Más Bien Hay Una Maldición Sobre Nosotros Por No Confirmar Y Guardar La Ley Del Señor Entonces El Propósito De La Ley No Es Nuestra Salvación Es Otro Que Veremos Luego Cuando Estuviemos Eso Pero Es Por Medio De La Ley Que Somos Conscientes De Cuán Pecadores Somos Entonces Al exponer Esto Una Vez Más Les Digo Que Las Almas De Los Que Han Sido Redimidos Hoy Se Regocijen En La Doctrina De La Justificación Y Que Las Almas De Los Que No Han Entendido El Evangelio Despierten Y Entiendan Esta Gran Verdad Sin La No Hay Salvación Lo Primero Es La Necesidad De Ser Justificado Por Ahí Empieza El Asunto La Necesidad De Ser Justificado Claramente Está Escrito En La Palabra De Dios No Os Engañéis No Erréis Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios Y Por Ahí Es Por Donde Tenemos Que Empezar Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios No Erréis No Es No Se Engañéis No Albergue Falsas Esperanzas En Su Mente Los Injustos No Lo Heredarán El Reino De Dios Y Nadie Puede Justificarse A Sí Mismo Estas Son Las Palabras De Job Capítulo 25 Versículo 4 Que Claramente Que Lo Dijo Leamos La Job 25 4 ¿Cómo Pues Se Justificará El Hombre Para Con Dios Y Cómo Será Limpio El Que Nace De Mujer Estas Son Preguntas Que Cada Uno De Nosotros Debe Hacer Personales O Debe Haber Hecho En Algún Momento De Su Vida Personales Y Leerlas De Esta Manera ¿Cómo Pues Me Justificaré Yo Para Con Dios ¿Cómo Voy A Ser Y La Segunda ¿Y Cómo Voy A Ser Limpio ¿Cómo Les digo Entonces Si El Ser Humano Si El Hombre Si La Mujer El Joven El Anciano El Si No Entienden Primero Necesito Ser Justificado Porque Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios Y Yo Soy Un Injusto Y No Puedo Justificarme A mí Mismo Ni Puedo Limpiarme Por Ahí Es Por Donde Tenemos Que Empezar Entendiendo Entonces Que Necesitamos La Justificación La Justificación Lo Contrario A La Condenación Necesitamos Ser Absueltos Necesitamos Que El Juez Nos Declare Inocentes Pero Como Si No Lo Somos Tenemos Que Imaginarnos Esa Escena De Un Jurado De Un Juez Y De Un Acusado Para Que Intendamos Mejor El Juez Solamente Va Absolver Y Va A Dar Con Su Martillo Diciendo Su Veredicto Cuando Tenga Las Pruebas Cuando Tenga Lo Necesario Cuando La Deuda Por La Cual Este Hombre Está Aquí Frente Para Ser Pujilado Sea Pagada Es Cuando El Juez Va A Poder Dar Su Veredicto Y Absolver A Aquel Cuando La Deuda Fue Pagada Como Leímos Entonces Vamos A ir Viendo Justificación Entonces Es Necesito Que En Ese Jurado Que En Ese Juicio Yo Pueda Ser Absuelto Lo Necesitamos Necesito ¿Cómo Salgo Yo De Esta Porque Se Me Cobra Algo Y Debo Algo No Es Que Se Me Cobra Nada Más Debo Una Suma Imposible Para Mi De Pagarla Y Que Voy A Hacer Y Eso Tiene Que Sentir El Pecador Para Que Aprecio Lo Que Va A Pasar Cuando Ocurre La Justificación Que Hago Yo Con Esta Deuda Tan Grande De Donde Cojo Dinero Pongámoslo En términos Materiales A ver Si Es Un Poquito Más Claro Usted A usted Se le Hace Un Cargo Por 100 Millones De Colones O Cualquier Cifra Inalcanzable Para Usted Y Debe Pagarla Es O Paga O Es Condenado Y Ahí Es Donde Usted Va A Sentir La Necesidad Necesito Pagar Es ¿Cómo Hago? También La Compara O Con La Necesidad De Limpieza ¿Quién Me Limpiará? ¿Cómo Hago Yo? Estoy Sucio Y Por Eso Si El Pecador No Se Siente Sucio ¿Cómo Va A Ser Consciente De Que Necesita Ser Limpiado Por Otro Lado Se Nos Da Cuidándole Sentidos Que Tenemos En La Biblia Para La Justificación De Absolución De Tintieza De Pecado Y Que También Es Comparado Con Una Vestimenta Necesaria Una Vestimenta Necesaria Para Presentarme Delante De Dios En La Mañana Leíamos Esa Parábola De Aquel Que Se Presentó A Las Bodas Con Una Vestimenta Inadecuada Nosotros Tenemos Que Aprender A Leer La Biblia Con Temor Y Temblor Porque Vean En La Escena Viene El Señor Y Le Pregunta A Aquel ¿Y Cómo Entraste Aquí Sin Estar Vestido Apropiadamente Sin Él Ennudeció Ustedes Y yo Ennudeceremos Si no Estamos Vestidos Aprovechadamente En aquel Día Y Luego Escucharemos A Él Decir Atadle De Pies Y Manos Y Echadle En Las Tinieblas De Afuera Ahí Será El Lloro Y El Cujir De Dientes Y eso Nos Tiene Que Hacer Reconocer Yo Necesito Una Vestimenta Apropiada De Donde La Consigo ¿Quién Me Puede Dar Esa Vestimenta ¿Puedo Yo Limpiar Estas Ropas En Zacarías Capítulo Dos También Se Presenta Una Visión En La Que Ve El Profeta El Sacerdote Josué Dice Que Estaba Vestido De Ropas Diles Esa Es Una Parte Necesaria Sin La Cual Nadie Va A Poder Entender Esto De La Justificación Primero Tiene Que Entender Que La Necesita Con Urgencia Que Usted Está Con Una Deuda Impagable Usted Está Vestido Inapropiadamente Con Ropas Tiles Deshonrosas Sucias Y Que No Hay Nada Que Pueda Hacer Para Solucionar Esto Vamos A Estudiar Entonces Inicialmente La Justificación En Su Sentido Forense Cuando Hablamos Esta Palabra Lo Que Significa Es Un Sentido Legal Que No Significa Recordemos Las Enseñanzas Que Se Nos Han Dado No Significa Hacer A Alguien Justo Sino Declararlo Justo Es Muy Diferente Y Es Algo Que No Puede Hacer Usted Por Usted Mismo Dios Tiene Que Hacerlo La Biblia Nos Dice Con Claridad Veamos Romanos 3 30 Es Dios El Que Lo Hace Y Como Es Que Él Lo Hace Porque Un Dios Es Uno Y Él Dios Justificará Por La Fe A Los De La Circuncisión Y Por Medio De La Fe A Los De La Incircuncisión Es Dios Entonces El Que Va A Hacer Esas Cosas Que Necesitamos Es Dios Quien Absuelve De Pecado Y Es Dios Quien Limpia Nuestro Pecado Y Nos Provee La Vestidura Correcta En Este Punto Debemos Entender Algo Bien Claro Para Combatir El Error Hay Gente Que Piensa Que Había Una Manera De Salvarse Antes Y Que Después Hubo Una Segunda Manera De Salvarse Y Hay Gente Incluso Que Hoy En Día Piensan Que Hay Dos Maneras De Salvarse Solo Hay Una Manera De Salvarse Y Es La Misma Que Ha Existido Siempre Esta Que Hemos Leído Dios Es El Que Justifica Por La Fe Tanto A Los Judíos Como A Los No Judíos Hay Algo En La Mente De Algunos Por Falsas Enseñanzas Que Les Hace Pensar Cuando Leen El Antiguo Testamento Que Que Difícil Era Todo Eso De La Ley Pero Que Ahora Vino Cristo Y Nos Facilitó Las Cosas Un Poco Y Que Ahora No Se Necesita Cumplir La Ley Que Ahora Ya Dios No Le Importa Que 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 Brante Su Ley Porque Ahora Lo Único Que Pide Dios Que Crea En Cristo No Veremos Luego La Ley De Dios Refleja Su Carácter Y La Ley Es Santa Y El Mamanito Santo Justo Y Bueno Y Lo Que Dios Dijo Que Debe Ser Así Debe Ser Así Siempre Dios No Ha Cambiado De Opinión Dios Sigue Exigiendo De Usted Y De Mi Un Cumplimiento Perfecto De Su Ley Tenemos Que Entender Eso Dios Lo Exige Y Ahí Es Donde Nosotros Comenzamos A Preguntar Y Ahora Que Hago Yo Si Dios Lo Que Exige Es Un Cumplimiento Perfecto De La Ley Y Cada Vez Que Estudio Más La Ley De Dios Y La Palabra Veo Que Me Es Imposible El Pariseo Creía Que Cumplía Los Mandamientos Y Creía Que Él No Era Adúltero Y Viene Cristo Y Se Lo Pone A Un Más Difícil Y Le Dice No Es No Es Traicionar A Su Mujer Dice Dice Con Otra Es Que Si Usted Vuelve A Ver A Una Mujer Que No Es Su Esposa Para Con Con Codiciarla Ya Usted Es Un Adúltero De Corazón Él Pone Las Cosas Como Son Claramente Porque Cristo Es El Dador De La Ley Él Fue El Que En Monte Sinaí Apareció Recordemos Que Toda Aparición Visible De Dios Es En Cristo La Imagen Del Dios Invisible Es Su Hijo Jesucristo Así Que Él Es El Dador De La Ley Él Sabe La Ley Que Dios Viene A Darle El Sentido Correcto Y Entonces El Ser Humano Se Tiene Que Ver A Si Nimo Necesitado De Que Alguien Pate Esta ley Necesitado De Que Alguien Le Limpie La Inmundicia De Su Ropa Y Le De Una Ropa Adecuada No Lo Puede Hacer El Hombre Es Cristo Con Su Obra De La Cruz Con Su Sacrificio Que Hace Posible No Solo Posible Sino De Hecho Hace Que Sean Justificados Los Pecadores Le Todo El Capítulo 53 Es Preciosísimo Y Nos Habla Del Ministerio De Cristo Como Como El Siervo De Jehová Y Sus Su 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 Él Como Un Cordero Fue Llevado Al Matadero Describe Como Él Herido Fue Por Las Rebeliones De Su Pueblo Molido Por Los Pecados De Su Pueblo Castigado Con Tal De Que Su Pueblo Tenga Paz Con Dios Luego Que Hace Toda Esa Descripción Va Al Versículo 11 Y Dice Esto Del Señor Jesucristo Verá El Fruto De La Aflicción De Su Alma Y Quedará Satisfecho Por Su Conocimiento Justificará Mi Siervo Justo A Muchos Y Llevará La Sinidado De Ellos Justificará Mi Siervo Justo Leemos En La Sagrada Escritura No Hay Justo Ni A Un Uno Pero De Cristo Leemos Justificará Mi Siervo Justo A Muchos A Muchos No A Todos A Aquellos Que El Padre Le Entrega Que Se Los Entregó Desde La Eternidad A Esos Viene Él A Redimir Y A Esos Viene Él A Justificar Seguimos Adelante Habíamos Visto Entonces Que Según Romanos 3 30 Hay Un Instrumento De Esa Justificación Que se Llama La Fe El Instrumento Para La Justificación Es La Fe Pero No Cualquier Fe No Lo Que La Gente Llama Fe Que Para Muchos La Fe Es Una Especie De Sentimiento No Lo Que La Gente Llama Fe Porque Para Algunos Es Simplemente Un Asentir Y Decir Que Si A Ciertas Doctrinas Y Creen Que Como Saben La Doctrina Y Le Dicen Si Ya Eso Es Tener Fe Es Fe En El Hijo De Dios Es La Capacidad De Recibir A Cristo Y Los Beneficios Del Sacrificio De Cristo De Manera Personal No Es Nada Más Decir Cristo Vino Al Mundo A Salvar Los Pecadores Cual Cual Dice Pablo Es Lo que Sigue Porque En ese Versículo Él Dice Cristo Vino Al Mundo A Salvar Los Pecadores De Los Cuales Yo Soy Primer Esa 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 Fe El Que Puede De Manera Personal Ver Al Salvador Sufriendo En la Cruz Y Decir Él Lo Hizo Por Mí Él Lo Hizo Por Mí Porque Yo Lo Necesitaba Porque Yo No Podía Pagar Ese Precio Porque Yo No Podía Limpiarme De Mi Inmundicia Porque Yo No Podía Vestirme Adecuadamente Para Estar Delante De Dios Y También Dice El Profeta Nino Isaías Comparando Esa Obra Que Hace Dios Con Suyos Medicio De Manto De Justicia Gloria a Dios Que Los Que Son De Cristo En Aquel Día Final De Las Bodas Tendrán La Ropa Adecuada Porque Él Es El Que Provee El Manto De Justicia Lo Provee Dios No Lo Puede Ganar El Hombre No Puede Hacer Algo Para Merecerlo La Fe Es En Jesucristo No En Cualquier Cosa En Jesucristo Así Es Como Está Determinada La Salvación Del Pecador Cristo Jesús En El Evangelio De Juan Capítulo 14 Le Dice Algo Tan Claro A Sus Disicípulos Que El Retador Imagínense Una Comunidad De Judíos Estoy Hablando A Ateos Judíos Que Creen En Dios Que Creen En La Biblia Y Que Ellos Comparemos Es Que Los Judíos Eran Diferentes De Todos Los Demás Todos Los Demás Pueblos Creían En Diversos Dioses Pero Pero El Judíos Creían En Un Único Dios Verdadero En Jehová Cristo Viene Y A Esa Comunidad Judía Le Dice Creéis En Dios Creer También En Dios Eso Son Palabras Muy Serias Porque Lo Que Cristo Está Diciendo Es Deben Creer En Mí Como Creen En Dios Y Por Eso Es Que El Rechazo Tan Grande De Los Judíos Que Está Usted Queriendo Decir Es Que Hay Gente Que Puede Creer En Cristo Y Decir Yo Creo En Cristo Pero No Creen En Cristo Como Dios Y Eso Le Hace Imposible La Salvación Creéis En Dios Creer También En Mí Así Como Usted Cree Que Hay Un Dios Crea Que Aquí Está Y Que Le Ha Alcanzado A Usted Pero Ese Poder Creer En Cristo De Esa Manera No Es Algo Que Está En La Capacidad Humana No Es Algo Que Usted Puede Decidir Hoy O Posponerlo La Biblia Nos Dice Claramente Y No Voy A Ir Ahí Para No Pero Conocemos Muchos Esas citas Hay Efesios Dos Ocho Y Nueve Hablando De La Salvación Y De Cómo Ocurre El Apóstol Pablo Dice Por Gracia Sois Salvos Por Medio De La Fe Y Que Sigue Y Y Esto No De Vos Y Esto No De Vos Pásenlo En Su Mente Dios Está Diciendo Que Somos Salvos Por Gracia Por Medio De La Fe Pero Que La Fe No Es Su Aporte A La Salvación De Donde Vino Su Fe De Donde Vino Esa Capacidad De Creer En Jesucristo Este Es El Gran Problema De La Mayoría De Personas Que Creen Que Son Cristianas Y No Lo Son Y El Día Final Estarán Espantados A Aterrorizados Al Escuchar Las Palabras De Cristo Que Diga Nunca Los Conocí Porque La Gente Nunca Entendió Quien Era Él Y Pensó Que Podían Aceptar De Cristo Hasta Donde Ellos Quisieran Y Ese Es El Cristo Lamentablemente En El Que Muchos Creen Es Han Aceptado A Un Cristo Con Sus Propias Condiciones Y Limitaciones Yo Creo Hasta Cierto Punto En Cambio En Aquellos Que Dios Tiene Para Él Él Da La Capacidad De Abrazar A Su Hijo Jesucristo Y Abrazarlo Como Se Abraza En Desesperación El Refugio De Aquí Yo No Me Muevo Me Abrazo A Tú Eres Mi Refugio Completo Mi Salvación Está En Ti De Ninguna Manera Me Voy A Mover De Aquí Esa Fe Que Se Deposita En Cristo Y Que Es Para Salvación Debemos Tener Claro No Es De Fabricación Humana No Es Su Aporte Eso Es Lo Que Les Decía Mucha Gente Cree Es Que Antes Se Requería Las Obras De La Ley Para Salvación Ahora Lo Que Se Requiere Es La Fe No No Es Así La Ley De Debe Ser Cumplida Perfectamente Y Solamente Jesucristo La Ha Cumplido Perfectamente Y Lo Que Usted Necesita Es Que Se Le Impute A Usted Que Se De A Usted Como Si Usted Lo Hubiera Hecho Así Y Esa Es La Obra Tremenda De La Justificación Contraria A Todo Sentimiento Humano Porque Esto Va Contra Lo Que El Hombre Quiere El Hombre Quiere Aportar Poquito Y Por Eso Esa Teoría De Que Es La Fe Lo Que Usted Aporta Le Hace Sentir Tranquilo Está Bien Yo No Cumplo La Ley Pero Aporto Yo Tengo Mi Fe Puesta En Dios Error No Es Así Es Así Como El Creyente Tiene Fe En Jesucristo Es decir Cree En Jesucristo El De La Biblia Como Está Aquí Cree Que Lo Que Su Sangre Limpia De Verdad El Pecado Como Hace Eso Entonces Es Considerado Como Si Hubiera Cumplido Perfectamente La Ley Y Por Lo Tanto Tiene Entrada Al Reino De Dios Recuerden Aquella Ilustración De La Balanza Nunca Nunca Habrá Alguien Que En El Día Final Cuando Dios Ponga En Un Platillo De La Balanza Su Santa Ley Y En El Otro Platillo De La Balanza Todo Lo Que Usted Hizo Por Desear Cumplirla Nunca Habrá Alguien Cuyo Peso Sea Suficiente Para Sostener La Ley De Dios Siempre Vas A Ser Hallado Falto Como Aquel Rey Belsasar Pesado Ha Sido En Balanza Y Hallado Falto Usted Necesita El Peso Necesario Para Que Aquella Balanza Este Así ¿Quién Tiene Ese Peso? Jesucristo Jesucristo Pone En El Platillo Lo Necesario Para Que La Ley De Dios Sea Satisfecha Y Cumplida En Unos minutos Que Nos Quedan Veamos Algunas Cosas La Trampa Del Catolicismo Romano Y La Trampa De Algunos Otros Grupos Cristianos Que Desincun De Gracia Para Salvación Sin embargo En Esa Creencia El Otro Nunca Podrá Llegar A Tener Certeza De Ser Recibido Por Dios Certeza No Puede Tener Y Sin Sin Embargo Cada Uno De Los Que Piensa Así Piensa Que Dios De Alguna Manera Alguna Ser Y Me Va A Hacer Algún Quiebre Me Va Hacer Ahí Algo Y No Me Va A Que Confían En Esa Religión Falsa De Obras Nunca Tienen Seguridad Porque No Les Cabe En Su Cabe Que Pueda Dios Mandarlos A La Condenación Sino Que Ellos Siempre Confían Dios Tiene Que Tomar En Cuenta Un Buen Escuarzo Otra Tristeza De Esa Doctrina Es Que Una Persona Hoy Puede Estar Seguro De Que Está En La Gracia De Dios Y Hoy Realicé El Rito De La Construcción Hoy Fui Absuelto Verdad De En Paz Hoy Está Usted Que Si Se Muere Va Para El Cielo Mañana No Se Sabe Hoy Tomó La Comunión Hoy Hizo Todo Lo Necesario Mañana No Se Sabe Qué Pasará Con Usted Y Lamentablemente Muchas Iglesias Evangélicas Han Dado Un Paso Atrás Y Se Volvieron A Roma Porque Así Viven Los Evangélicos Algunos Sin Saber Si Pueden Ser Salvos De Verdad Y Un Día Son Salvos Y El Otro Día Pierden La Salvación Y El Otro Día Vuelven A Ser Salvos Y Otra Día Vuelven A Perder La Salvación Tenemos Claro Esto Aquellos Que Supuestamente Pierden La Salvación Porque Su Vida Evidencia Que No Son Salvos Nunca Han Sido Salvos Los Que Dios Salva Los Salva Bien Bien Salvados Acordemos De Esto No Es Que Dios Ahora Recibe Nuestra Fe A Cambio De Las Obras Que Son Necesarias Para Salvación No Es Así El Instrumento De Nuestra Justificación Es La Fe Y En Esa Justificación Viene La Imputación Porque Dios Siempre Sigue Exigiendo El Cumplimiento Perfecto De Su Ley Ahora Se Hace Necesario Aquí Hacer Una Aclaración Con Respecto A Las Palabras De Santiago Santiago Capítulo 2 Versículo 14 Hermanos Míos ¿De Que Aprovechar Si Alguno Dice Que Tiene Fe Y No Tiene Obras Podrá La Fe Salvar Y Si Un Hermano O Una Hermana Están Desnudos Y Tienen Necesidad Del Mantenimiento De Cada Día Y Alguno De Vosotros Les Dice Id En Paz Calentados Y Saciados Pero No Le Da Las Cosas Que Son Necesarias Para El Cuerpo De Que Aprovecha El Es Es Ejemplo Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta Y el 21 dice así No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre Cuando cruzó a su hijo Isaac Sobre el altar Brevemente Veamos una cosa En esto que hemos leído es casi como decir Que son más piadosos los demonios Porque ellos tiemblan Y hay seres humanos que no tiemblan Al saber que existe un Dios Santo y justo Pero volviendo a nuestro tema Hay un sentido de la palabra justificación Que si no lo entendemos Hace pensar que hay contradicciones Lo que les decía al inicio Las palabras tienen varios significados Toda la doctrina de la justificación Estamos hablando de su sentido forense o legal La imputación de la justicia de Cristo al pecador Es diferente de otro significado De justificar cuando es demostrar una cosa Que lo pueden ver en un diccionario Demostrar una cosa es justificar Especialmente con pruebas y documentos Y veamos un ejemplo de cómo se habla Justificó su enfermedad con un certificado ¿Entienden ese significado de justificación? Si entendemos ese significado de justificación Entonces no hay contradicción entre Santiago y Pedro Y Pablo, perdón Porque lo que está diciendo es Las obras Esa vida de piedad Son la prueba Son la justificación para la verdadera fe Es decir La verdadera fe será evidente No por las palabras No por las obras No por las obras De esa manera no hay contradicción La justificación de la que habla Santiago Es la prueba Es aquello que demuestra Que la gracia de Dios ha venido al pecador Ha cambiado su corazón Ha cambiado sus afectos Y se muestra en una vida Santa Para Dios Cerremos con algunas preguntas De reflexión para nosotros Para cada uno de nosotros En su mente quiere el Señor Que esto esté martillando Y haciéndolo personal ¿Ha comprendido usted Su necesidad de ser justificado? Si no lo ha comprendido Que esto le martille en esta noche Los injustos no heredarán El reino de Dios ¿O es que usted se cree justo? Necesita reconocerse Y sentirse injusto Para clamar La salvación ¿Te has visto a ti mismo Como un injusto Digno de condenación? ¿Qué dijo esa? ¿Se ha visto usted A usted mismo Como un injusto Digno de la condenación? ¿Le ha pedido a Dios Que le perdone Y le limpie? Esa es la justificación En el momento En el momento en que el pecador Por la fe de Jesucristo Recibe perdón completo De sus pecados Y limpieza No es un perdón Nada más De De palabras Es que es Limpiado De sus pecados Y cuando se le pide Perdón A Dios Se le tiene que pedir Con un entendimiento De la ofensa hecha No como aquel Que a veces pide perdón Y dice Bueno si lo ofendí Disculpe No eso no sirve Es Yo le ofendí Perdóneme Dios mío Yo le ofendí De esta y de esta Y de esta manera De muchas De miles de maneras Pero mientras el pecador No tenga presente En su mente Sus pecados Como va a clamar Por salvación Algunos dicen Creer en la Biblia Y en la justificación Por la fe Pero se comportan Como si creyeran En un evangelio Incompleto Habrá alguien Aquí sentado Que todavía está Procurando Su salvación Habrá alguien De los que están aquí Que pierde la salvación A cada rato No entiende Que el sacrificio De Jesucristo Es completo Que no le puede A usted añadir Nada más Que su sangre Lo limpio De todo pecado Habrá alguien Aquí Que piense Que está aportando Al menos su fe Para la salvación Habrá alguien Aquí Que no cree Que se puede Tener seguridad De fe Y esto De seguridad De fe No es algo Que yo pueda Hacer con otro No se puede manipular Ni es algo Que yo pueda Esforzarme En conseguir Es algo Que el Espíritu Santo Da a los que Somos hijos De Dios El Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Si usted Hijo de Dios Ya no está Bajo su condenación Entonces ¿Por qué teme Decir Soy salvo Por la fe En Jesucristo? Si es posible Tener seguridad De fe Pero eso No viene Automáticamente Ni son palabras Tiene que haber Una convicción Del corazón Esa seguridad De fe Algunos hemos tenido Que luchar Para conclamar Señor Tú sabes Mis dudas Tú sabes Cuántas dudas Hay en mi corazón Los ataques Del demonio Mis tropiezos Me hacen sentir Una vez más Bajo la condenación Hay personas Que viven En ese Lapso Mucho tiempo Pero no debe ser Para siempre Debe llegar El día En que usted Puede decir Ahora entiendo Que me amas Que me amaste Que te entregaste A tu hijo Por mí Que soy tuyo Y que nadie Me arrebatará De tu mano Eso se puede Se puede Tener seguridad De fe Y los justificados Deben Procurar esto Tener seguridad De fe Que no haya Nadie Entre los otros Que piense Que está Confiendo La ley De Dios Y que Sus esperanzas Para el día Final Sea esto De que Dios Tomara en cuenta Sus esfuerzos Porque le dirá Como le dijo Al rey Versazar Pesado Ha sido En balanza Y ha sido Hallado Falto No se confíe En semejante Cosa Ahora Los que han sido Absueltos Aquellos Aquellos A los que Fue Dijo Absuelto Nada Ya no hay Cargos Contra usted Como es que Cristiano Al pensar En eso No puede Decir Gloria a Dios No hay Cargos Contra mí Estaban Todos los Cargos Y las Pruebas De que yo Era culpable Culpable Dios Todo lo Vio Aquí están Todas las Pruebas Y ahora Me dicen No hay Cargos Contra usted Estaban Todos los Recibos De los Miles Y miles Y millones Que yo Debía Y ahora Me dicen Que no Debo Nada ¿Cómo Es posible? ¿Cómo Es posible Que alguien Que de veras Recibe Eso No diga Gloria A Dios Y entonces Nada más No es que diga Gloria A Dios Es que Viva Para su Gloria Entonces Esa Persona Absuelta Perdonada Justificada Por la fe En Cristo Ahora Vive De una Manera En que Trata De glorificar A Dios En todo Y por eso Va a su Santa Ley A la que Yo sé Que tantísimas Veces Quebranté Y le digo Quiero cumplirla Quiero vivir Con respecto A ella Para su Gloria Por lo que Hiciste Por mí Los que han Sido Limpiados De sus Pecados No quieren Volver A manchar Sus ropas No quieren Eso le dijo A sus discípulos Ya vosotros Habéis sido Limpiados Por la palabra Que os he Hablado Vosotros Estáis limpios Más No todos Y eso mismo Pasa Aquí No mismo El Señor Jesucristo Estaría Diciendo Vosotros Estáis limpios Más No todos Y el Señor Sabe Quien no está Limpio Y en la vida Cristiana Ya estamos Limpios Pero El Hijo Cristo A sus discípulos El que está Lavado Ya Está limpio Pero en el caminar Se ensucia los pies Y necesita Lavarse los pies Y para eso También el Señor Que se hizo Proveyó Bendito sea el Señor Los que han sido Limpiados No quieren Manchar sus ropas Esas ropas Que han sido Según Apocalipsis Emblanquecidas En la sangre Del Cordero Si usted No tiene Seguridad Si usted No puede Decir Él es mi Salvador Él me limpió Él me perdonó Clame Clame por salvación Porque hoy Hay tiempo Hoy es día Aceptable No el día Final Hoy es el día Para que clames Por salvación Que el Espíritu Santo Aplique esta palabra A cada uno De nuestros corazones Oremos Bendito Dios Gracias por tu palabra He hablado Delante de ti Delante de estas almas Que te necesito Pero soy consciente De que no hay nada Que yo pueda hacer Para cambiar Tus corazones Porque no pude Ni cambiar Mi propio corazón Pero tú Mi Señor Que cambiaste Mi corazón Me diste Un nuevo corazón Limpiaste Mis pecados Me has vestido Con las vestiduras De justicia De tu Hijo Jesucristo Tú puedes hacerlo Y sé que lo has hecho Con muchos aquí Pero hay quienes Todavía están Con sus ropas viles Hay quienes No lloran Todavía sus pecados De misericordia De ellos Que por tu Espíritu Santo Sean convertidas Las almas Y Cristo Sea glorificado Y tú Recibas La honra Y la gloria Por medio de ti En Dios mío Porque tu palabra Es como fuego Y como martillo Que quebranta la tierra Recibe Oh Dios La honra Y la gloria Y la alabanza Por Jesucristo Tu Hijo Amén Amén